Hola, soy Bernardo. Desde hace un buen tiempo ya que tenemos evidencias de que no solo el planeta está sufriendo un cambio climático, sino que nosotros somos el causante de este y que se acelera de una manera muy vertiginosa y muy peligrosa. Es por ello desde que hace también bastante tiempo se está intentando concienciar, la vida de las campañas de concienciación a la gente en general y a los jóvenes, sobre esta realidad. Y esta concienciación es importante porque no es algo que tú veas de forma directa cuando lo provocas. No es fácil saber cuándo estás contaminando más o menos, qué acciones te hacen contaminar más, qué acciones te hacen contaminar menos. Y los efectos de esa contaminación no los ves de forma directa cuando haces la cosa que los causa. Además muchas veces se dan de forma agregada, de tal manera que uno solo, cuando lo hace uno solo no lo ves, pero cuando todos lo hacemos sí que se notan. Que no haya una causalidad que se vea de forma directa entre lo que haces y los efectos que tiene, que además de que se dé por hacerlo todos de forma agregada entre todos, es lo que hace que individualmente es muy difícil que cada uno tome parte en estas acciones por sí mismo. Es por esto que una buena forma de conseguir ese cambio es mediante la concienciación social, es decir, hacer que estas acciones sean como una especie de deber social que debemos cumplir. Y hace un tiempo este tipo de mensajes y concienciaciones se han incluido en todo tipo de cosas, para todo el mundo y para jóvenes, de forma muy acertada y realmente están consiguiendo cambiar el comportamiento de la gente y poco a poco conseguir frenar estos cambios, quizás no todo lo que debiéramos todavía, pero sí que están cambiando el comportamiento de las personas. Ahora bien, de lo que vengo a hablar es de cuando este mensaje se da de una manera extraña y un pelín adulterada. Estas cosas suelen crear un ente imaginario que puede ser presentado por muchas cosas, del tipo Madre Naturaleza, y nos ponen a nosotros como un ente malvado. Ese ente de Madre Naturaleza es bueno y nosotros somos malvados que van a hacer daño a ese ente. Y además cuando lo hacemos suele ser por puro egoísmo, interés o pura maldad. Y entiendo por qué se hace este mensaje, porque en términos de storytelling es la historia clásica de bien contra el mal y es muy efectiva para que quizás los más jóvenes les llegue cierta parte de este mensaje, aunque sea alterado. Sin embargo, tienen problemas. Primero es evidente que si lo hacemos no es por maldad, es simplemente para que todos nosotros podamos vivir y tengamos camas y mejores vidas y mejores condiciones de vida para todas las personas. Y segundo y más importante, las cosas que hacemos mal a la hora de contaminar o en exceso no están mal porque le hagamos daño a la naturaleza, le hagamos daño a la tierra, le hagamos daño a Madre Tierra. A la tierra le da exactamente igual lo que hagamos con ella. Es una roca flotando en el espacio. Le da exactamente igual estar llena de bosques o ser un trozo de carbón dando vueltas a la tierra. La razón por la que debemos cuidarla es porque nos interesa a nosotros. Es porque si seguimos explotando sus recursos en exceso, va a llegar un momento en el que si nos pasamos del límite no va a poder renovarse y en el futuro nosotros no podremos seguir explotándolo. No podremos seguir manteniendo nuestra calidad de vida y habrá desastres y muertes. Es por nosotros, es porque eso va a volver. Es porque de seguir así, de pasar el punto de no retorno, no vamos a poder seguir explotando el planeta. Eso es lo malo, que en el futuro no podamos explotarlo como lo estamos haciendo ahora. Es por esto, es por nosotros y por seguir explotándolo y no por salvar a un ente imaginario que ni siente ni existe. Y cosas como el simple hecho que existan los bosques o las ballenas, aunque no la estés viendo, es algo que nos gusta a nosotros. Es por esto que creo que muchas veces se ha dado mal este mensaje de esta manera. Una película, por ejemplo, infantil, que quiera mostrar esto bien, no sería una película que cumpla todo lo malo que he dicho, como por ejemplo Ferguli, donde el ser humano es malvado y va a hacer daño a cosas imaginarias y por eso está mal. No, una película que reflejara esto bien y además yo creo que sería mucho más efectivo haciéndolo bien, y es totalmente posible porque también hay veces que se ha hecho, es una película en la cual el daño que hagamos a la naturaleza, posiblemente sin darnos cuenta de las consecuencias que va a tener, vuelva a nosotros, empeore el entorno, y eso vuelve a nosotros de una manera negativa y la parte sentimental que nos choque sea esa vuelta, que realmente a nosotros mismos, a los propios personajes, les vuelva de una manera negativa y les afecte para mal, aunque no lo pensaban, aunque no lo hubieran hecho por maldad. Es mucho más realista y más acercado a la realidad, tanto en los hechos que ocurren como en las intenciones de los personajes, sin falta de inventarte nada místico. Y ese mensaje malo quizás seguramente no sea para tanto, pero yo creo que tiene consecuencias negativas, como por ejemplo que hay personas que no entiendan que el nivel óptimo de contaminación no es cero contaminación, en absoluto. Y a veces vemos personas posicionándose a favor de proteger ciertos animales en determinadas situaciones o ciertas especies que solo están causando daño al ser humano en ese momento, porque creen que salvarlo tiene un valor por sí mismo. No, el valor que tiene será el valor que le damos. Oye, va de lo extremo, ves movimientos como el movimiento por la extinción humana voluntaria, que es exactamente lo que suena. El intento de llegar a ese que los buenos, siendo el bueno, está roca flotando en el espacio, que le da exactamente igual, gane o esté bien, que bien es algo que a la roca le da igual, que estás valorando tú porque estás vivo precisamente, lo que es bien, lo que te gusta, es alguna valoración personal, a la roca no le importa. Pero dentro de este storytelling que vimos antes, pues así ganaría el bien, la naturaleza, y perdería los malos que somos nosotros, pues por lo que sea, y que deberíamos extinguirnos y ya está. Este problema es cien mil veces menor que el problema real de fondo, que es el de evitar el cambio climático y seguramente sea un precio no muy grande a pagar, pero simplemente es una cosa que he observado y como tal quería decirlo de la misma manera que digo que es importante evitar el cambio climático. También para hacerlo bien es importante entender por qué lo estamos haciendo y nunca desviarnos del objetivo verdadero, ya que puede ser contraproducente para el propio objetivo. Bueno, espero que os haya gustado, os haya hecho pensar en algo distinto y bueno, ya me decís vosotros qué pensáis del tema. ¡Chao! Atención, el profeta habló del milagro del creador Seguirá la revelación por simple superstición Mantener la crítica mirada para cuestionar